Baila mulanta Baila mulanta Baila mulanta I baila des gans Baila mulanta I rung Jodan Baila mulanta Vamos a pasarlo chévere A bailar el son de la trompeta amigo Y descalzo en la playa Bajo la luz de la luna Y tu sonrisa al ritmo Ritmo, 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 ritmo Baila mulanta Baila descalza Baila rubio Baila mulanta Baila descalza Baila rubio Baila, 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 baila Baila mulanta Baila descalza Baila rubio Baila mulanta Baila descalza Baila rubio Baila mulanta Baila descalza Baila rubio Baila, 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 baila Baila Baila, baila mulanta Baila descalza Baila rubio Baila mulanta Baila descalza Baila rubio Baila mulanta Baila descalza ¡Gracias!